¡Hola, pillitas! ¿Cómo estáis? ¡Yo, pude! Hoy os recibo yo sola porque es mi despedida Pero volveré, ¿eh? Me voy un mes, pero volveré Y es que os tendré que grabar muchos vídeos Porque me voy de viaje a Estados Unidos Ya os lo dejé ahí en un vídeo de estos Así que hoy he vuelto Para explicaros mis imprescindibles De un viaje como estos tan grande, tan largo y tan lejos Así que tengo a mi ayudanta, a mi hermana hoy detrás Que me irá pasando todos los imprescindibles El viaje que voy a hacer básicamente es la costa de Estados Unidos Empezaré por Nueva York, creo que estoy como 9 o 6 días o así Luego bajo a Filadelfia porque mi primo hace un año se fue a vivir allí Y fue la excusa perfecta para poder hacer este viaje Entonces pasaré también otros 5 días o así Que los dividiré para ir a ver a Los Amish, Washington, New Jersey No sé, haré un poco de todo ahí Y luego ya cojo un avión para bajar hasta Orlando, hasta Florida Estaré 3 días Dos de ellos intentaremos aprovechar para ir a University Studios o Disney World Que no lo sé porque es un momento de lluvias y tormentas y huracanes Así que espero tener suerte Y al final de todo ya vamos hacia... Bueno, bajamos hasta Miami Estamos 3 días en Miami Cogemos un crucero por el Caribe Que irá a Cozumel, a Jamaica, a las Bahamas y a Georgetown Que son las Islas Caimán Y luego pasaremos otros 3 días en Miami Y luego vendré para contaroslo todo Y ya está Si os interesa os puedo hacer un vídeo De cómo cogí el viaje, cómo lo cuadré todo más o menos Porque es un viaje que es verdad Lo cogí particularmente, para decirlo así Me salió muy bien de precio Y bueno, es interesante que lo sepáis Si queréis, si os interesa, pues lo dejáis abajo en comentarios Y encantado hablaré Primero os hablaré de las cosas que me voy a llevar encima De la bolsa que llevaré en el avión y todo eso Para no dejarme nada Y luego ya de la malta grande Que ya es otra historia esto Así que empezamos El primer imprescindible, por favor Muy bien, gracias Es un pareo normal y corriente, como veis Muy finito, muy ligero Y esto me lo va a servir, pues, para taparme En el avión si tengo un poco más de frío Porque normalmente ya me han dicho que Las mantas que te dan allí son muy cortas Depende de cómo lo tienes Entonces, pues, yo siempre soy percalde ¿Qué más? ¡Olé! En un viaje de tantas horas Y con el gel lag y estar ahí sentado tanto tiempo Es verdad que dicen que reseca mucho la piel Entonces, que me voy a llevar un super crema hidratante De día y de noche, de todo Que es la cien agua de Lidl Que las he enseñado también en muchos homes Y... Esto, lo voy a poner un poquito Porque como ya tengo la piel seca Solo me falta eso Ah, sí, bueno, no os lo he dicho Pero no me encanta volar, ¿vale? Entonces, tengo que buscar cosas para distraerme mucho Ya sé que están las pantallas Y que podría ver pelis Y que podría jugar y de todo Pero, por si acaso Me he llevado un libro Todo de... Bueno, no son mandalas, cien por cien Pero bueno Me va a servir para estar distraída Y pintar un buen rato También me llevaré sudokus Me llevaré sopas de letras Me llevaré cosas de... No, 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 no Una libreta de piñita ¿Vale? Y aquí voy a escribir todo Para no dejar... No, no quiero dejarme nada de contaros Entonces me voy a hacer como lista De todo lo que hago al día O donde vamos a ir Todo lo que vamos a hacer Para luego poder contaroslo ¿Os parece bien? ¿Qué más? Mi cacao favorito de Neutrogena Que es el del tarro Que es el que me va mejor siempre a mí Y es que aunque sea verano A mí se me costan los bagels igual Y bueno Me lo tengo que llevar a todas partes Ya no sea en el avión Me da igual Me lo tengo que llevar sí o sí Yo no sé si va a decir Tener en cuenta que en el avión Yo lo que voy a hacer Es que me voy a llevar Pues todas las gambas Las gambas más grandes que tengo Para meter en la maleta Para ahorrar sitio en la maleta Me las pondré para viaje Me pondré ropa cómoda Porque me han dicho que Si no hace la circulación Se resiente un poco Y... Algunas horas también me voy a llevar No me voy a engañar Me llevaré cosas que haga mucho gusto Para tener más espacio Y luego dentro de la maleta Otra cosa Mariposa Otro necesario de piñita Esto me lo tengo que llevar ¿Qué llevo dentro? Pues hay cosas que llevaré aquí en la maleta Y hay cosas que me llevaré en el bolso ¿Vale? Por norma general llevo medicamentos Llevo colocatil Estrefe para el cuello Si me dura un poco el cuello Llevo profeno Llevo como un tipo de valeriana Que se llama serenia Porque estoy muy nerviosa Y no quiero que me dé ansiedad allí Y... Y poco más Todo esto sí que me lo llevo en... Así como cajas grandes Me lo llevaré aquí dentro Porque son muchos días Que son muy mucha gente Las que hago son unas 4 personas Pero sí que es verdad Que siempre llevo pues Una cafetilla En el bolso que se pasa Así que También cuenta Como que no me voy a llevar encima Pues este es lo más importante Porque si no no me voy Aquí Este sí que es el kit indispensable Number one Porque si no No voy a salir De Barcelona ¿Vale? Llevo el pasaporte Con una subversión De pasaporte Porque mi pasaporte Tiene que ir muy mono También Pero muy guay Un montón de tarjetas De memoria Porque lo voy a hacer Muchas fotos Y muchos vídeos Entonces claro Tengo que Que ver Ya veis Que tengo muchísimas Así que no creo Que vaya faltando Y Una cosa muy importante Que es la data Terte enchufe Porque si no No podré cargar nada También llevo un par Por si no funciona ¿Qué voy a recomendar A toda esa gente Que se vaya de viajeros Estados Unidos? Yo la encontré Y me pareció buena idea Ahora sí que es verdad Que hay compañías Aquí en España Que como Vodafone Que ya te dan Gratis el roaming En Estados Unidos Y en Europa Pero en mi caso No Y en otros muchos casos Tampoco Por lo que Decidimos comprarnos Esta tarjeta Que es de Telaway ¿Vale? Lo que hacen Es que es una tarjeta prepago Que te da Un número español Y un número americano Entonces tú puedes llamar A números españoles Siempre que sean fijos Ilimitadamente Tienes internet Ilimitado Y puedes hacer llamadas En Estados Unidos Ilimitadas también ¿Qué pasa? Que tú vas a pagar Con los días que la uses Antes de usarlo Por ejemplo No sé si son Tienes o dos días Depende de los días que vaya Y De ahí uno va a salir O sea Te aseguras De que cuando vuelvas Tu factura de móvil No va a ser Un 700 euros Que a mucha gente Le ha pasado Y te va a costar Más cargas y eso Que el viaje Así que es importante Se llama Telaway Y creo que está muy bien Tiene muy buenas opiniones Ya os diré ¿Ve? Está muy bien ¿Qué más? De esto ya está Porque todo lo demás Es papeleo De reservas de teles De vuelos De coches alquiler De... Bueno, lo típico Indispensable El esta Muy importante Porque si me están Entrados en el sitio Ya Te lo piden Y ya está Ahí Los enchufe Gracias He comprado Un... Bueno, no es un alargador Pero es como Un enchufe Porque claro Si somos cuatro Vamos a dormir juntos En estas habitaciones No tenemos cuatro enchufe Seguramente Y si tenemos cuatro enchufe Serán para los cuatro móviles Y yo tengo que cargarme cámara Entonces Ahí está La suya Esto es muy importante Para vosotros Piñetas Me llevo Muchas baterías A ver si se me acaban Las compré En el chino No os voy a engañar Por Amazon O por Aria Express No sé Pero están súper bien Las he usado ya Y muy bien Aquí está Eso es principal Esa es súper Y la funda es mía Sí Esta es la cámara Con la que Os voy a grabar Todo el viaje Y os voy a hacer Muchas fotos Y os voy a contar Todo Y la tengo que cuidar Mucho Durante todo el camino Es una Sony A5000 O algo así Que se llama Que es de estas cámaras Evil Que no es bien bien Una reflex O tampoco es una contesta Es un entremedio Está muy bien Y muy cómodo Porque pesa muy poquito Así que Os voy a llevar Para las partes conmigo Como veis Me llevo Una súper maleta Encla Porque Me lo tengo que llevar Todo yo aquí Porque voy un mes Entonces Está muy bien Porque el American Tourister Como ya sabéis Tiene aquí Un código para poner Pero hay una llave de seguridad Que la tienen Los 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 Si te quieren abrir La maleta Entonces no te tienen que romper Las penas Ni te tienen que romper Los candados Ni nada Porque Desde la suya A ver Que la abren Y La maleta Queda intacta Y eso está muy bien Es mi primera Mezco Y espero Espero que me siga Aquí está Yo creo Que aquí me mata A ver Todo Espero Porque si no Creo que Que pollo Os cuento un poco Aquí básicamente Me voy a poner Mucha ropa Muchos crop tops Mucha ropa cómoda Sobre todo Pantanones cortos Palditas Todo muy suelto Y bonito Algunas Bambas cómodas Para caminar mucho Porque en Nueva York Tendré que caminar mucho Chanclas Porque en Miami Tendré que ir a la playa Y Muchos bikinis Que tengo muchos bikinis Y os he hecho Make sure bikinis Todos me los voy a llevar Y los bañadores También Así que Esperadme dentro de un mes Porque tendré que contaros Muchas Muchas cosas nuevas Sobre mi viaje No os alarméis Porque Seguiremos subiendo vídeos Bueno Seguirá Merced subiendo vídeos Porque yo En este caso No estaré Y no me llevo el portátil Para quitarlos Nada No tengo tiempo Así que Vais a ver que Durante este mes Mi hermano va a colgar vídeos Ella sola No os preocupéis Porque cuando vuelva Vamos a volver a subir vídeos juntas Lo vais a echar de menos Lo sé Pero No tengo que ir Pues nada chicos Me despido Para todo el mes Muchos besos Pasadlo muy bien Mientras yo no estoy por aquí Y me acordaré Y me acordaré mucho De vosotros Os daré muchos vídeos Que os gusten Y ya está Ya está Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que nos sigáis Todos ya En nuestro Instagram Por favor Que es Pineapplejuice.canal Y que le deis Me gusta Si os ha gustado Nos vemos Hasta el mes Que viene Un beso Y grande Y mitad Chao 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 Gracias por ver el video.